Hola a todos, bienvenidos al canal. ¿Se está grabando esto? Sí, vale, disculpad. Bien, es para informaros que la próxima semana, aparte de querella ya formal, que será, ya hemos acabado con el abogado hoy, los últimos documentos que se aportarán y simplemente está en fase de poner las comas en su sitio y los puntos encima de la SIS y que todo esté presentable para que lo pueda leer con comodidad un juez y tendremos querella ya la semana que viene. De otro lado, la semana que viene se avecinan nuevas noticias en el expediente Royuela muy importantes. Nuevamente salen a la luz casos, casos delicados, casos comprometedores, casos que ponen en duda al sistema político español, casos que ponen en duda la democracia. Este sistema, nuestras garantías como ciudadanos, pues no, no, bajo la tesis del expediente Royuela, de ser todas estas notas que he escrito men a ciertas, que yo creo que sí lo son, la democracia está en un entredicho total, o este sistema que tenemos que cada uno le ponga el nombre que quiera, yo le llamo democracia, será lo que sea o yo que sé lo que es, ¿no? Un sistema con leyes donde hay un rey y unos políticos, vamos a decir, ¿no? Y la gente vota partidos y hay unas leyes electorales y, bueno, en fin. Saldrán a la luz un caso, un caso nuevo que nos, nuevamente nos va a poner los pelos de punta y nos va a hacernos una pregunta, ¿no? O sea, nos va a llevar a una pregunta, a un dilema y es ¿en qué país vivimos y quién gobierna realmente, no? ¿Dónde se deciden las cosas? ¿Qué hay detrás de la justicia? ¿Qué mecanismos hay también, no? Hay gente que no se mueve por los caminos de la justicia, pero siguen las tradiciones de antaño, ¿no? Las guerras son las guerras, ¿no? En fin, parece ser pues que con la democracia uno se piensa que las barbaridades humanas se han acabado y que todos los políticos son buenos y que todos los jueces hay una independencia de los poderes judicial, ejecutivo, legislativo y todo es estupendo. La gente se ha vuelto buena porque como es demócrata es buena, ¿no? Y parece ser que los instintos del hombre más básicos, ¿no? Instintos criminales parece ser como que los elimina, ¿no? Si te vuelves demócrata entonces ya no estás vacunado contra todo tipo de maldad o atrocidad. No es el caso, todo lo contrario. Se puede tener principios antes que la democracia, más allá de la democracia luego ya se habla uno del régimen en cuestión, ¿no? Pero nuevamente va a salir un caso bastante bastante peculiar, bastante llamativo, que nos va a decir muchas cosas del país donde vivimos. Nuevamente una vergüenza nacional, una puesta en evidencia al régimen del 78, una puesta en evidencia a los poderes fácticos, una puesta en evidencia de cómo se mueve el mundo en las altas esferas, ¿no? No será este fin de semana, no será el lunes, tampoco el martes quizá, pero a partir del miércoles creo que ya estaremos en disposición de volcar esta nueva noticia que será muy llamativa y que vamos a pedir la colaboración de todo el mundo para ver si podemos llevar este asunto a buen puerto, ¿no? A las puertas de la justicia, esto que en breve anunciaremos en el canal. Bueno, no me voy a enrollar ni extender más, lo dejo aquí. Habrá noticia nueva, una nueva bomba en el expediente Royuela la próxima semana. Sin más, máxima difusión y hasta la próxima.